Cómo te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine, no te puedo sacar ni al cine, sin que todos estos bobos te tires. ¿Qué tal si te lo quito tú, de a poquito, todo? Que la música sea tu grito, todo pegado a ti como perritos, siempre es sucio más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito tú, de a poquito, todo? Que la música sea tu grito, todo pegado a ti como perritos, siempre es sucio más nunca bonito. Hay que buscarle el Squiggy por cómo se moja, sucio como Luigi y se me sonroja. Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese mago tan apretado que te queda guao Que te luce demasiado Que está poseída porque tiene un culón demoniado Llevo muchas veces pero nunca he dicho que he tirado Un secreto como chancho y lo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama bro te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Qué tal si te lo quito? ¿Tú? 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 Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? ¿Tú? ¿Tú? Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio más nunca bonito Debes sentir gratis tú El booty de tu ma y lo heredaste tú Uh, 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 uh Ninguna está más dura que tú Por la otra yo la apago y contigo prendo la luz Agresivo Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama bro te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Tú? 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 Tú? ¿Tú? 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 El Hizo la tímida y tenía más estamina que Tito Trinidad. En la intimidad no hay otra similar. Era una mezcla de pasión con agresividad. Y todavía estoy pa' ti. Salíamos y tiraban fotos infragantes. Tú y yo tengo ya una colección de panties. Se supone que no porque eres mi fanatic. Dices que soy versátil, baby, yo estoy pa' ti. Salíamos y tiraban fotos infragantes. Tú y yo tengo ya una colección de panties. Se supone que no porque eres mi fanatic. Que ella se consigue a otro. Y ya había estado con otras. Pero baby, ¿qué sería de nosotros? Si hubiese tanta gente en contra. En su mirada lo noto. Que yo aún la traigo loca. Cuando yo la conocí, la dominó, la tímida. Pero ahora baby, no puedo mirar tu del mundo. ¿Por qué te quedes y no te vayas? Te puse reggaetón en el cuarto. Pa' que me bailes y te pongas bien mala. Baby, ponte mala. Pa' que te quedes y no te vayas. Te puse reggaetón en el cuarto. Es que ya lo veo en tu cara. El dembow a ti te pone mala. Vea lo buena y ponte mal a volar. Entre las sábanas blancas te haré volar. Te daré mil emociones por segundo. Te puse reggaetón viejo de los tiempos de panando. Dale, ponte de espalda. Súbete la falda, te coro la tanga. Y hasta que el sol salga te doy. Lo que tenemos pendiente no puede pasar de hoy. El yakuza está ready, la chapaña y la espuma. La vista que tenemos es el mar y la luna. Vamos a disfrutarlo más que la vida es una. Hoy te haré de todo. Así como lo escuchabas. Y nada más. Team Arte Music de Ciudad Guayana. Pa' que te quedes y no te vayas. Te puse reggaetón en el cuarto. Pa' que me bailes y te pongas bien mala. Baby, ponte mala. Pa' que te quedes y no te vayas. Te puse reggaetón en el cuarto. Es que ya lo veo en tu cara. Que el de un bow a ti te pongas bien. Vengo con un flow, mi guapita. Vengo con un flow, mi guapita. Diseñador gráfico. Luis Mario García. Esto es pa' las motoristas que se van en cuadrilla. Desde Carolina hasta La Pontilla. Mucha guapería con babilla. Esto es Puerto Rompuñeta. Desde la Jantilla. Los maleantes que guarden los cañones. Pues hoy se baila con cojones. Un guayrome cocinando reggaetones. Con aceite de freír. Hay capurrias en piñones. Hasta abajo sucio con toda la pandilla. Sudando agüita de alcantarilla. Esa navidad dándome rosquilla. Son más peligrosa que los turistas sin mascarilla. Pegando con todos los nudillos. A lo Villa Margarita en Trujillo. Con un Philly, con un cinquillo. Crystal Light, un galón de agua y ron limoncillo. Se siente real cuando el residente narra. Porque a mí nadie me escribe las barras. Clase de gratis sin pizarra. Directamente en el barrio. Música sin piano y sin guitarra. Escribiendo música sin prisa. No monetiza, pero los pelos te eriza. Pa' el carajo los charts. La verdadera copa es tener a toda la disco chichando con ropa. Aquí no hay fórmula. Esto es orgánico. Colonizamos hasta los británicos. Cuando yo parto al beat, nivel satánico. La competencia está con hasta que de pánico. En esta pendeja, tirando lírica. Soy el cabrón, papá. De tu fucking papá. Lo tuyo es guau, guau, lo mío es ratata. Tú eres una cebra y yo soy White Lion, pa. Vengo, 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 vengo. Vengo con un flow, hijo de puta. Vengo con un flow, hijo de puta. Hasta abajo, dale. Hasta abajo, dale. Flow, hijo de puta. Vengo con un flow, hijo de puta. Vengo con un flow, hijo de puta. Hasta abajo, dale. Hasta abajo, dale. Flow, hijo de puta. Estaba pa'l barrio, pa'l punto, pa' los defuntos. Pa' los panes presos pero siempre juntos Pa' los que no chotearon e hicieron tiempo Los que nunca barbulearon y están saliendo de cora Pa' los que fuman y están bebiendo Y hasta pa' los que andan hueliendo Pa' los calleful que le siguen metiendo Y pa' todo el que esté jodiendo me copia Pa' los del juez sacado y el budín de esquina Y todas las titeritas que maquinan Pa' las que se escaparon y se perfumaron Y hasta los pantisitos se combinan Pa' los que no llamamos ni nos reportamos Y terminamos el hangue al otro día Pa' todos los que fumamos y nos emborrachamos Y si cojones no tienen lo que nos digan Pa' el que se medica y le pican la vitamina Yo pues sin mi gasolina Baile típico de marquesina Pa' que sude caldo adioso con la menos fina Pa' los que la disco la tienen lista Y están perreando en la pista Pa' las que andan buscando sus terroristas Y pa' las que viran el cuello como el exorcista Pa' las cochebomba y la más sanita Y a las que se les nota en la carita Lo mucho que han bailado aunque se resistan Y se la siguen dando en la más santita Pa' las que culean y los que perrean Pa' los que la vía y los que la menean Pa' los del fogón y los que se culean Y pa' los reality que nos frontean Arte Music de Ciudad Guayana Que lleva tiempo perdida Porfa parece ya P.J. Sabuey Otra noche que paso en vela Tu caliente el alcohol Y esperando afuera Otra noche que se te echa de menos Pienso en los días que te comiste Relambi como Venom Te siento aquí aunque estemos de leo Mi piel te busca más que Doria Nemo Y es que tu polvo es más cabrón que el del Sahara Recuerdo que luego del cuarto pediste a cape en la sala Yo te puse a volar sin alas El fuego de tu cuerpo me llama La madrugada fría se hace larga De esta enfermedad Solo tú eres quien me salva Otra noche viendo las estrellas Siendo tú la que más brilla Con ese bumper rompe la callosa Cinta brilla Si te veo hay mi misión cumplida Tu fantasía te la cumplía Yo desvelao Pensando en eso es pa' anti Versace Tantas fotos que puedo hacer un collage De ese cuerpo que merece todo el cash No hice muerte sin mal Otra no, otra no, otra no Otra no, otra no Noche que paso sin vela Otra no, otra no, otra no Otra no, otra no Noche que paso sin vela Memes Mix Quiero que te pegas lento Tu vagina mini te queda Me vuelvo loco si tú no estás Producción es Richard Coa Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar Diseñador gráfico Luis Mario García El máximo creador ¡Hasta pronto! Tengo un montón de música Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desepoca Polentando a ver si se da Arte Music Y ya no verme, siempre está aquí va No quema, indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca, calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquetes I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquino se monta No es récord, pero quiere que la rompa No es fugitiva, pero quiere que la esconda No es terrorista, pero ella quiere bomba La luz está verde, por favor, no pares Como Cristóbal, yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Le paguen mal El tiempo pasa y pasa que hoy no pasa en vano Baby déjame entrar en ti Como cuando empezamos Team Arte Music De Ciudad Guayana Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Porque no te sueltas Ven, ponte pa' la vuelta Estás pendiente de mí Estás atenta Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar Bebecita, ven, ponte tu parte Sabes dónde quiero terminar Un bizcocho así no se comparte Suéltate más, ponte creativa Si yo me pego sé que te activas Rompan fila, ya rompan fila Si no, ella la rompe con sus amigas Vamos a janguear pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Man, yo no quiero amarte Solo quiero conocer tu parte Tu mirada me tienta Me dice, man, que tú quieras probarme Al oído te hablo baito Ya tú me conoces, la cama no me quito Tanto el deseo que le hacemos en la Roy Tendiendo y quemando, escuchando despacito Suavecito y dale, man Hey, no te quito, enséñalo, mo' dale, eh Ella anda suelta y compale, dale Eh, le gusta el negro, sabe lo que vale Eh, no pares más y hasta abajo, dale Eh, ay, no te quito, enséñalo, mo' dale Eh, ella anda suelta y compale, dale Eh, le gusta el negro, sabe lo que vale Eh, no pares más y hasta abajo, dale Vamos a janguear pa' bailar, pa' bailarte Yeah Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Skys Rompiendo el baon lee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!